Érase una vez un molinero muy pobre. Tenía muy pocas cosas. Un molino, un asno y un gato. Sabía que le quedaba poco tiempo, así que decidió organizar el reparto de sus cosas entre sus hijos. El molino se lo dejó al hijo mayor, el asno al mediano y el gato para el pequeño. Cuando los tres hermanos conocieron la decisión del padre, el mayor estaba contento, el mediano más o menos, pero el pequeño... ¿En serio? ¿Lo único que tengo es un gato? ¿Qué voy a hacer solo con eso? Mis hermanos pueden trabajar juntos y hacer fortuna, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. No es que estuviera enfadado, más bien era preocupación. El muchacho no tenía ni idea de qué iba a hacer a partir del día siguiente. El gato, que siempre estaba por allí pululando, se acercó a su nuevo dueño y le dijo... Mi señor, no se preocupe, todo va a ir bien. Soy bastante más valioso de lo que os pensáis. ¿Valioso? ¿Cómo vas a ser valioso? ¡Eres un gato! Le dijo el amo. Si me dais un par de botas y un saco, os lo puedo demostrar. No te termino de creer, pero te voy a dar lo que me pides porque sé que eres muy astuto. El gato se puso las botas, llenó el saco de trigo, de trampas y se fue directo al monte. Una vez allí eligió un buen lugar, colocó todo y se hizo el muerto. Al poco tiempo ya tenía su primera presa. Había caído un conejo en la trampa. Lo metió en el saco y en vez de irse a enseñárselo a su dueño, puso rumbo al palacio del rey. Una vez logró estar delante de él... Buenos días, majestad. Buenos días. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Os traigo en nombre de mi amo, el marqués de Carabás, este conejo. Su amo no era marqués y ni siquiera sabía si Carabás existía, pero es lo primero que se le pasó por la cabeza. Muchas gracias por el presente. Dadle las gracias también al marqués. Al día siguiente el gato hizo lo mismo. Preparó todo y se fue al monte. Esta vez no fue un conejo, fueron dos perdices. Y de nuevo fue a llevárselos al rey, que esta vez no sólo no le dio las gracias, sino que le dio una propina como agradecimiento a sus regalos. Y así fueron pasando los días. El gato todos los días iba a cazar y todo se lo llevaba al rey. Pero un día la historia cambió, porque el gato se enteró que el rey iba a salir a pasear con su hija por el río. El gato salió corriendo en busca de su dueño. Tienes que ir al río y bañaos en el lugar que os diga. Vamos a ver, gato, llevas semanas sin aparecer por aquí. ¿Y pretendes que te haga caso siempre? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Hazme caso, de verdad. No te arrepentirás. Solo te tienes que bañar donde yo te indique. De lo demás me encargo yo. El chico no supo por qué, pero acabó haciendo caso al gato. Cuando el rey pasó con su hija junto al río, el gato, que estaba muy cerca de ellos, se puso a gritar. ¡Ayuda! ¡Mi señor se ahoga! El rey rápidamente mandó a su guardia que fueran a salvarle. ¡Oh, muchas gracias, majestad! Hoy no es el día del marqués. Primero le roban la ropa y ahora casi se ahoga. Lo del robo era completamente falso. Al monarca no solo le dio pena, sino que también le estaba muy agradecido por todos los regalos que había estado recibiendo hasta ese momento. Así que regaló al supuesto marqués un traje de lo más bonito. ¡Qué bien le quedaba! Y la princesa no tardó en fijarse en el apuesto marqués. Así que el rey, que se dio cuenta de todo, le invitó a dar un paseo con ellos. El dueño del gato estaba alucinando, pero le seguía la corriente en todo. El gato había logrado que el rey le hiciera un regalo magnífico. El gato, que era muy listo, ya lo había demostrado, continuó maquinando. En el momento que vio a unos cuantos campesinos, se fue corriendo hacia ellos. Buenas tardes, campesinos. Cuando llegue el rey, con su séquito por aquí, tenéis que decir que estas tierras de cebada son del marqués de Carabás. Si no lo hacéis, os haré picadillo. Los campesinos no tenían ni idea de quién era aquel gato, ni sabían quién les iba a hacer picadillo si no decían lo que les había ordenado. Un gato solo no podía contra todos ellos, pero curiosamente le hicieron caso. Cuando el rey pasó a su lado y les preguntó, todos al unísono respondieron que aquellas tierras pertenecían al marqués de Carabás. Continuando con el paseo, el gato volvió a ver a lo lejos otro grupo de campesinos. Esta vez las tierras eran de cultivo de trigo, pero eso poco importaba. El gato hizo exactamente lo mismo. Se acercó a ellos y les dijo, buenas tardes, campesinos. Cuando llegue el rey con su séquito, si os preguntan, tenéis que decirle que estas tierras pertenecen al marqués de Carabás. ¡Hacedme caso! ¡No os quiero hacer picadillo! Estos campesinos también hicieron lo que el gato les ordenó. ¡Increíble! Y pasó exactamente lo mismo que con los primeros. Llegó el rey, les preguntó y ellos respondieron lo que el gato les dijo. Siguieron con su paseo, llegando a un magnífico palacio. Pero en él no vivía ningún príncipe, sino un ogro. Y claro, el gato, pues fue a hablar con él. ¡Buenos días, ogro! Dicen por el valle que tenéis el don de convertiros en cualquier animal que queráis. ¿Es verdad? Pues claro que es verdad, insignificante gato. Y diciendo esto, el ogro se transformó en un león. El gato se asustó un montón, pero no iba a abandonar ahora su plan. ¡Oh, lo que se comenta es verdad! Y te puedes convertir en... A ver, déjame que piense... ¿Te puedes convertir en algo tan pequeño como un ratón? Pues claro, menuda tontería. Y el ogro se transformó en ratón. Cuando el ogro se dio cuenta de su error, ya era tarde. ¿Cómo pudo haber accedido a convertirse en ratón? Estando con un gato. A nuestro protagonista le faltó tiempo para salir detrás de él y comérselo. De ese modo, cuando su dueño llegó a la altura del castillo, con el rey y la princesa, ya no había rastro de logro. Y el gato rápidamente dijo, ¡Mi señor! ¡Por fin hemos vuelto a casa! El muchacho estaba alucinando, pero le siguió la corriente al gato, porque estaba claro que fuera lo que fuese, sabía lo que hacía. Gracias a él había pasado de ser un don nadie a ser un marqués y tener un castillo. El rey estaba anonadado ante el marqués y acabó pensando que era el marido perfecto para su hija. Si ella la aceptaba, claro está. La princesa se acabó casando con el marqués y el gato jamás volvió a hacer de las suyas. Bueno, sí, porque siguió usando sus técnicas para cazar ratones y nunca jamás se quitó sus botas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!